Esa fue la más bella historia de amor Junto a los tiros, la calle en el aire Sus ojos y mis ojos, y los ojos del barrio sus trenzas La vela del luz En la siesta Bueno, primero que nada, gracias a todos los que han venido Está hecho esto, como somos el club, el club de locos, club de barrio Sin nada protocolar quizás, así que sepa disculpar la falta de protocolar De protocolo, pero bueno, es así, así somos nosotros Así somos Primero que nada, entonces, gracias Estos dos que estaban cantando siempre el club Son dos imprescindibles de la cultura marplatense Para el chico más joven, el turco Sanjurjo y el negro Hernández Mil rayitas hasta los tuétanos Dos grandes de la cultura, imprescindibles Bueno, no voy a dar más perolata Simplemente voy a presentar al presidente del club Alejandro Moedo, el doctor Alejandro Moedo Quien va a dirigirse aquí Muy poquito Y bueno, la persona que nos ha permitido convocarlos a ustedes Que es quien tiene todos los antecedentes para poder hacerlo Es el señor Rubén Pedro Aguilera Historiador, estadístico, redactor del diario La Capital por casi medio siglo Su columna Mirador Atlético se publicó más de 40 años Ha sido presidente de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires De la Comisión Panamericana de Marcha Atlética Y del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata Integra la Asociación Disculpen mi inglés Of Track and File Statistican Ban De estadístico La Asociación Internacional de Press Sportive Y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos Ha escrito numerosos libros Entre ellos Un Siglo de Atletismo Bonaerense Orígenes del Atletismo Argentino Y el último, Zavala Un campeón extraordinario Un atleta que ha ganado las Olimpiadas Allá por los 32 ¿No? ¿Era así? Sí Bueno, así que es también olímpico Juez olímpico en Atenas y Beijing Y jurado de todos los Juegos Panamericanos desde 1983 Ha recibido varios reconocimientos Como el premio Barón Pierre de Cobertán Y el logo de mar al deporte y la cultura Casi nada A veces uno no sabe Quizás los chicos majol Que está buenísimo que vengan Que hay tantos grosos en Mar del Plata Y bueno, es que la historia es eso Así por eso nos hemos convocado Así que sin más, señor presidente Bueno, buenas tardes a todos A los que están aquí presentes A los chicos que se han acercado En el marco de los festejos de los 100 años En la previa de los festejos de los 100 años Nos parecía bueno este tipo de charlas Para reconocer la historia Hacer un poquito Un poquito el raconto De lo que ha sido estos años de Penerol Esta rica historia Que tantas vidas han pasado por aquí Tantas historias comunes Y me parece que esto es un buen paso Que ojalá en el transcurso del año Sigamos con estas charlas Y invitemos a todos aquellos Que quieran contar su historia Para tener una verdadera identidad Me parece que no hay No hay un club que se precie Sin homenajear a todos aquellos Que nos han llegado hasta aquí Para nosotros es un privilegio Que nos acompañen Está con nosotros aquí La hermana del señor Hernández ¿Puede ser? No, la nieta La sobrina La sobrina Bueno, señor Un placer recibirla Esta es su casa Y bueno Esto es nada más que un pequeño homenaje A aquellos pioneros Que le dieron forma a este club Que tan orgulloso Nos tiene a todos los marplatenses Porque en definitiva Peñarol No es otro que un embajador deportivo Estamos orgullosos de eso Hemos transitado En todos los escenarios Posibles Y en todos los deportes Que podemos siempre Así que bueno Nada, para nosotros Es un placer recibirlos Nada más Quiero recibir al profesor Aguilera Y disfrutar de su charla Y que lo disfruten ustedes Bueno Agradecerles Especialmente A todos los alumnos Del instituto Que lleva el nombre De un verdadero Procero del deporte Y también agradecerle A Graciela Lemme Que es De la familia De Aristides Porque muchas cosas De las que van a ver Fueron donadas por ellas Hace dos años A mi persona Y la base De este trabajo Fue presentado En un congreso de historia Ahora Le hemos agregado Algunas cositas Y siguen apareciendo Cosas de Peñarol Así que vamos a iniciar La La historia Vamos a ubicar De alguna manera No, ese era No Ahí no molesta nadie Bueno Otra más Bueno No, no, la primera La primera De a una De a una Sí Bueno Sí Habría que apagar Esta luz Para que se vea mejor Esta luz Bueno Dice Nos vamos a referir A la historia De Silvano Aristides Hernández Nació en Dolores Dolores es el primer Pueblo Patrio Porque fue fundado Un año después De que tuviéramos La independencia El 9 de julio De 1816 Ellos Cuando uno va a Dolores Es el orgullo Es el pueblo Patrio El primero Allí nació Este personaje Un 10 de julio De 1896 Y estudió Y estudió En la escuela Normal de esa ciudad Ahora Sus padres Su abuelo Eran ya argentinos Eran criollos Tenían campos Campos en Dolores Y se dice que también En Castelli Y es importante Esta parte De su vida Porque él Al crearse En el campo Mamón Desde chiquito Todo lo que era La tradición El folclore Aprendió Casi antes De escribir Ya andaba A caballo Con el tiempo Cuando vino A Mar del Plata Jugó al polo No era Ni de lo mejor Ni de lo peor Pero jugó al polo Está registrado En el parque Camet Ordeñó una vaca En todo lo que Y él siempre decía Este El fogón En el fogón Que era ahí Donde se juntaban Cuando terminaba La La diaria Todos venían Al casco De la estancia Los peones Y ahí se armaba El fogón La guitarreada Los bailes El comer empanadas Tortas fritas Y todas esas cosas Por favor Pásame Aquí es donde Decimos un poquito De eso De su niñez En los campos de dolores Quedaron en sus genes Aspectos que lo marcarían Para siempre Las costumbres Que tienen que ver Con tradiciones Campestres Rurales Canciones populares El baile Desde niño Había escuchado Y aprendido Viejas historias Los cuentos El acompañamiento De guitarras Saborearon Las criollas Empanadas El locro Y los pastelitos De los días festivos Para el 75 aniversario De la escuela 5 Aristides recordaba Que a eso De las 5 de la tarde La peonada Se reunía en el patio Aparecían las guitarras Y entre mates Y torta frita Se bailaba Bueno Decíamos que estaba En Dolores Terminó sus estudios Como maestro Y esa escuela De Dolores Dejó su marca En la docencia Argentina Porque de allí De Dolores Salieron los maestros Que prácticamente Formaron generaciones Enteras De ciudadanos Argentinos Especialmente Provincia de Buenos Aires Pero muchos de ellos Vinieron a Mar del Plata Grandes Que están en la historia Y que algunos Los vamos a ir viendo Porque han dejado También registrado El paso De Aristides Hernández En 1918 Lo mandan A una escuela Perdida en el campo En el partido De Lincoln Y tres años después El 2 de septiembre Del año 21 Él asume Como director En la escuela Nacional 5 Había arribado A este pueblo Y piensen Lo siguiente Que él llega Un 2 de septiembre Del 21 Y nació El club Nace un año Después Se jubiló allí Después de 34 años El 30 de diciembre De 1955 Los que peinamos Canas Recordamos Ese edificio De su paso Por la escuela Recatamos Tres cosas El guardapolvo Blanco Había una ley De Grigoyen De uno o dos años Antes Que establecía El uso Del guardapolvo Pero cuando él llega No todo el mundo Lo usaba Y él lo que vio Que la vestimenta De los chicos Era muy distinta A unos de otros Y se mostraban Las diferencias Entonces dijo El guardapolvo Blanco Para todo el mundo Luego Estaba registrado En los diarios Que muchas veces Se hacía Un asado Anual En Camel Para los docentes Y para los Alumnos Y que eso no sucedía En otros colegios Cuando nosotros Vayamos avanzando En la historia Nos vamos a dar cuenta Que la gente Con la cual Él se codeaba Era muy importante Y de ahí Debía ser Que se conseguían Las cosas Para el colegio Que en otros lados No se conseguían Y las clases De folclore Yo he encontrado A mucha gente Que estuvo Clases allí En la escuela 5 Que cuando se terminaba La clase Y comenzaba El recreo Ponían la música Folclórica Y a bailar todos Por eso Casi todos Los que pasaron Por la escuela 5 Eran grandes Bailarines De folclore Ese señor Juan Néstor Guerra Es uno de los Maestros Que salió De Dolores Y fue un grande En Mar del Plata Inclusive fue Presidente Del Rotary Club Escribió ese libro Mar del Plata Sus escuelas Y sus maestros Que uno puede Encontrar ahí La mini biografía De centenares De maestros Piensen que el libro Es del año 67 Y que no van a encontrar En ningún lado Entonces por ejemplo Van a encontrar A la madre de ella A sus hermanas Y lo van a encontrar A Aristides ¿Y qué dijo Guerra O qué escribió? Que desarrolló Una labor fecunda Y ejemplar En el magisterio Y su actuación Se orientó Hacia el acercamiento De padres Y vecinos A la escuela A fin de trabajar En común Por la educación Y la instrucción De los niños Creó centros Cooperadores De asistencia social Y proveedurías De materiales Y alimentos Para los más necesitados Vayamos haciéndonos Un poquito Lo que fue Un director De colegio En el año 22 En esta zona Estaba allá El hospital Mar del Plata Las calles Muchas de las calles Eran de tierra Según Él ha comentado En algunos Materiales Que hay periodísticos Es que cuando llovía Era un lodazal Tremendo Y que un poquito No muy lejos De aquí Había campos Donde algunos Venían a A cazar ¿No? Por favor Y entonces llegamos Al 7 de noviembre De 1922 El lunes Se van a cumplir 100 años Y él estuvo Entre el grupo fundador Y fue su primer presidente En esta casa Que ya no existe En Santa Fe 3041 Muy cerquita de acá Se reunieron los treinta y tantos Está la casa ¿Eh? Está la casa ¿Sigue estando? Que la ve este Sí Está ahora La tiene un ingeniero La fachada ¿La fachada está igual? Sí Sí Muy parecida Si pasa Iremos Bueno Allí se fundó Algunos creo que dicen Treinta Treinta Y siete No importa Pasará Estos son los fundadores Yo los he colocado Por orden alfabético Porque si hay alguien Que tiene familiares Lo va a ubicar enseguida Por el apellido más rápido ¿No? Está marcado Silvano Aristides Hernández Pero allí están Esa gente Una idea Que me gustaría Que se pudiera hacer Es saber Quienes eran Estos hombres Que hacían De que vivían Y eso a lo mejor Lo podemos hacer Ahora deben vivir Sus nietos Pero alguno debe guardar Recuerdos Y habrá que buscarlos De algunos se saben Muchas cosas De otros no Pero bueno Se los dejo para El trabajo posterior Otra El nombre del club Salió De la propuesta De Francisco Silván Se desecharon Otras alternativas Como hospital Club de los 30 Libertad Riverplay Union Y los colores Los propuso Roberto Golfieri Que son los que tiene Actualmente el club O sea Los que tuvo siempre Ya los vamos a ver A Roberto Golfieri Esa es la primera comisión Aristides Hernández Vice Raúl Sartora Hernández tenía Más o menos 26 años Y Sartora 17 Sí Sartora fue uno De los presidentes Fundamentales Pertenecía A una familia De una Constructora Muy importante De Mar del Plata Y bueno Es muy importante En su historia Pero no es Para hoy Solamente Es bueno Recordarlo Y seguramente A lo largo De este año El club También Irá recordando A la gente Que lo hizo Esta es La primera nota Que salió Sobre el club Peñarol En un medio De Mar del Plata Fíjense El 7 Se hace Este La asamblea Constitutiva A las 9 De la noche Quiere decir No hubo información Que pudiera llegar A un medio Y al otro día El día 8 Salir publicada Pero sin embargo Se movieron Para que el día 9 Salga Y ahí dice Constitución De un nuevo club Este Y lo que habla Dice Club Atlético Peñarol FC Que en aquella época Decían Fútbol Club No Fútbol Club Fútbol Club Está la comisión Que ya vimos Pasamos Y aquí hay Un grupo Selecto De Viejos asociados Para decirlo De alguna manera No sabemos Yo por lo menos De que Que año Se trata Pero Al verlos También nos damos cuenta Que la situación Social De De Cada uno Era Era distinta ¿No? El que está El tercero Que tiene Está de traje Muy bien vestido Digamos Es el Saristides Hernández Así Transitó Toda su vida Hace cuatro O cinco días Este Crucé Alguna información Con Nino Ramela Que es Una persona Este De la De la cultura De Mar del Plata Y él lo recordaba Porque era amigo De su padre Ellos vivían Muy cerquita Del Club Purredón Que es el que está Debajo De Del canal Del canal Ocho Y entonces Ahí Me contaba Lo que todos Sabemos Su cultura Su Presencia Y que los hacía Bailar a todos También En el club Bueno Allí Los que están De pie El primero Y el tercero Son Creo que son Hermanos Silvan Es decir Uno de ellos No sé yo Cuál Es el que Gracias a él Se llama Club Peñarol Por Por el club De Montevideo Y el señor Que está allí Con Gorro Es decir Mejor dicho Con un sombrero El único Que está con un sombrero Negro Ese hombre Es parte También grande De la historia Se llamaba Dante Alfieri Longhi Fue cinco veces Cinco veces Presidente De este club E integró A lo largo De 15 años Seguidos Estuvo en la comisión Directiva Del club En alguna función Presidente Vice Secretario Lo que fuera Es uno de los grandes Yo digo Que es uno de los que Tenemos que investigar Porque nadie Sale y entra De distintos momentos De un club Es porque Ha sido valioso Así que bueno Te tenemos en la mira Para ver En el momento Del nacimiento Del club Había Distintas instituciones Pero las únicas Que han llegado Hasta estos días Son las que tenemos ahí El Atlético Mar del Plata Que es el decano Mitra El Docivi El Instituto Peralta Ramos Nación Huracán Kimberley San Lorenzo Independiente Y Quilmes Y se nos viene Acercando En el año 25 El club náutico Mar del Plata Que se está preparando Tenemos aquí Presente Al Presidente De la comisión De los 100 años Así que bueno Se están preparando Lindo Bueno Esta es una foto Yo la tomo Porque Es una foto Del año 26 Donde Aristides Hernández Seguía siendo presidente Fue presidente Hasta el año 28 Entonces En esos años En las fiestas patrias 25 de mayo 9 de julio Y a veces En primavera Se organizaba La municipalidad Organizaba Festejos Muy importantes Donde entraban Actuaciones De distintos Tipos Cultural Deportivo Estos torneos Eran muy importantes Eso es en la plaza España Hay muchos detalles Pero es para Hablar con la gente De atletismo En algún otro momento Pero ese señor Que está ganando Los 800 metros Es Roberto Golfieri El hombre que dijo La camiseta Tiene que ser De este color Fue un Excelente Jugador de fútbol Fue el centro Delantero Seleccionado De Mar del Plata Incluso Y bueno Ahí lo tenemos Es el que está A la izquierda Lo tenemos bien Ahí Ese es Roberto Golfieri Está al lado De alguien Que también Es parte De la historia Pero no Del club Del club Este Sino De Cultura física Un club Que Fundó Él Con el profesor Román Pero unos cuantos Años después Seguimos Por favor Este señor Se llama Juan Carlos Se llamaba Juan Carlos Mauriño Y lo que quiero mostrar Es que Peñarol Existía en el atletismo En los años 40 Son las cosas Que están perdidas En el tiempo No solamente Fútbol Y básquetbol Y ahora Y ahora por favor Saltamos también Pero este es un momento Histórico De Peñarol En el atletismo Año 1979 Es campeón Marplatense Absoluto Cuando digo Absoluto Es que la sumatoria De los puntajes De todos los campeonatos Desde preinfantiles Que tenían 10 años Hasta mayores El campeón Fue Peñarol Están los atletas Y el profesor Hugo Dadín Que murió lamentablemente Demasiado joven Y el profesor Chan Lio Que prometió venir No sé si habrá llegado Está aquí El profesor Chan Lio Era uno de los entrenadores De este equipo A su vez En su larga trayectoria De entrenador Que fue internacional Ha dejado muchísimas cosas Aparte de ser El primer profesor Ya que ganó Un concurso Para ser el director Del centro de educación física Número 1 Voy a pasar rápido A esto Pero quiero Ahí lo tenemos Ahí está La niñita Que está con el 819 Es parte De la historia De Peñarol Y del atletismo De Mar del Plata Porque fue Recordista absoluta De Mar del Plata De los 800 metros Vistiendo la casaca De Peñarol Y la Niñita Que está con el 824 Yo voy a volver Por un mensaje Que hizo Hace poco No sé si ha venido Probablemente Llegue tarde Pero Va a venir Pasa por favor Esa es Miriam La que decía De los 800 Esta es una foto histórica Esa es Peñarol El estadio Esto es 1979 El Mundial 78 Está el estadio Bien nuevito Y atrás Y fíjense La gente Que iba a los torneos De atletismo En esa época Y fíjense Esas tribunas Que están allí Siguen estando Porque cuando Se construyó Para los Juegos Panamericanos Vinieron Con los martillos Neumáticos Para querer Romperlas Y estaban Tan bien hechas Tenían tanto hierro Que dijeron Las dejamos Entonces Si ustedes van A la pista De atletismo Donde se sientan Después están arriba Las tribunas Todo eso Por favor Estela Fernández Para que vean Que hubo atletismo En otras épocas Con los colores Estela es hermana Y fue muy buena Fondista De la chica Miriam Y Alexis Sabot Fue Con la casaca De Peñarol Batió el récord Marplatense De los 1500 metros Con 352 y moneda Que el amigo Debe saber muy bien Porque era de esa época Y yo saliste el récord Vos después levantiste El récord Torrante Pasá por favor Y esto Lo quiero leer Porque esta chica Sonia Bonzón Que era la que yo le decía Esa niñita Que está allí Me lo mandó Hace unos días Al saber Que íbamos a hacer Este acto Y que dice Eternas gracias Que maravilloso Fue integrar Aquel semillero Hace pocos días Le contaba A un amigo Como nos atendía Al club Nos invitaban Los domingos A estar allí Jugar al bowling Alguna ficha En metegol Una gaseosa Etcétera Hoy adulto Pienso Pienso Que era una hermosa Forma de detener A los chicos En el club Pasábamos toda la tarde Allí Bueno Después dice Agradezco Que es la foto Esa Para los que Siguen Profesorados Es increíble Y esto es lo que Posibilitó A lo largo De la historia De las instituciones Que crecieran Muchísimas generaciones Como personas Y después Si se quiere Como deportistas Por eso Me pareció Que era importante Probablemente Ella venga Pero A 43 años De aquella foto Ella recuerda Lo que Peñarol Le dio Y ahora si Seguimos en carrera Con nuestro amigo En 1923 Aristides Era el presidente Se afilian A la liga Marplatense De fútbol En el 24 Ganan el torneo De intermedia Y Peñarol Asiente En el 25 Juega ya En primera división Adelante Por favor Y dos años Después Con Aristides De presidente Campeón 1927 Por primera vez Fútbol Marplatense La página Del diario Que le tengo Que agradecer Yo la iba A buscar Pero En la hemeroteca El amigo Freddy Viaro Este Que está A cargo De ahí La tenía Registrada Y me ahorró El trabajo Por favor Este es el equipo Campeón Del 27 Están todos los nombres Peñarol Se adjudicó Su zona Ganó 5 Compató 2 Perdió 1 Y definió Con el vencedor De la otra zona Nación Lo derrotó 2 a 0 El 16 de octubre En Plaza España Este es el equipo Este es el equipo El plantel De Peñarol Del 27 28 Yo particularmente No tengo los nombres Solamente Que el que está De pie De blanco Es Guerra Que fue uno De los fundadores Del club Y que inclusive Ha jugado En el equipo Campeón del 27 Probablemente La gran mayoría De esos O todos Han sido Campeones Pero me pareció Interesante También por la Vestimenta Otros tiempos Todos con la Camiseta Fuera del pantalón Aparentemente Así que bueno Es parte De la historia Del querido Peñarol Este es el Campeón de ascenso El último Que está De pie O sea Sería el primero De la derecha Es Juan Carlos Mauriño El que veíamos Que en el año 40 Este Que en el año 40 Ganaba esa prueba En una calle Y el que está Al lado de él Es mi padre Sigamos Volvemos En la historia En el año 24 Recuerden En el 21 Llega En el 22 Surge Peñarol En el 24 Aristides Pasa a ser Profesor En el Colegio Nacional Mariano Moreno Y allí Vemos que en el 26 Él daba Educación Física Primero Segundo Y tercer Año Y luego Educación Militar Para los Varones En cuarto Y quinto Año Y mientras Tanto Para despuntar El vicio Era el secretario De la biblioteca General Belgrano Del Colegio Nacional Que como todas Las cosas Eran ad honorem ¿No? Vimos que Decía de Instrucción Militar La instrucción Militar Era fundamentalmente La enseñanza De tiro En el año 27 Marcelo Torcuato Delvear Firma un decreto Y le entrega Al Colegio Nacional Un sector De playas Al sur Del puerto Porque hasta Ese momento Las prácticas Se hacían En un sector Próximo Al Faro Piensen Lo que eran Esos años Esa zona ¿No? Y Aristides Era el Profesor A cargo En el año 36 Se instala El tiro Federal Argentino En Mar del Plata Se establece Una sección Al Mar del Plata Del tiro Y por todo Lo que había Hecho En todos Estos años Que por lo que Vemos Si fuera Del 27 Al 36 Ya tenemos Una década Lo nombran Presidente Honorario Del tiro Federal Argentino Sigamos Por favor Ya que estoy Con el tiro El tiro Tenía una comisión Presidente Un vice El tercero En importancia Era El director De tiro ¿Quién era el director De tiro? Aristides Hernández Y después Estaban los vocales En Varias de esas Comisiones Que él integró Del tiro Logramos Ver Que en algunas De ellas Hubo simultáneamente Tres personas Que fueron intendentes En algún momento De Mar del Plata Como Faba Como Camuso El famoso Camuso Este Y Inta ¿A qué voy con esto? Cuando yo decía ¿Por qué había asados Continuamente En el fin de año? Porque las conexiones Que él tenía Yo no he podido saber Si tenía alguna relación Si tenía un corazoncito Por algún Partido Político O algo Pero sí que Indudablemente Conocía tanta gente Que Conseguía cosas Cosas para la escuela Cosas para el barrio Cosas para Peñarol En el año 28 Aristides Es funda Y es el primer Presidente Del estudiante Launtenis Que un año después Pasa a ser El Mar del Plata Launtenis Él fue un buen jugador Yo he visto varios Recortes De sus actuaciones No era un Vilas Pero era un buen jugador Y el que está allí Eso también parte De la historia De Mar del Plata Es el profesor Ezequiel Callejas Que fue El director Pero No sé 30 años De la escuela De comercio De Mar del Plata La escuela nacional De comercio De Mar del Plata Y a su vez Era el secretario Del colegio nacional O sea De los dos grandes Este Colegios De ese momento ¿No? Y bueno Callejas Diría que fue Un poco mejor Inclusive Como jugador Y solían jugar Dobles también Por favor Aquí está Con su esposa Aideno Miesquejia Que es hermana Era hermana De la mamá De la señorita Presente Acá Señora Presente Bueno Fue su gran amor Había nacido El 22 de julio De 1912 En Dolores Era maestra Se estudió también En el normal De allá Se vino Para aquí Y cayó En el colegio 5 Ante las garras De Don Arístice Se casaron En 1924 Y vivieron Todos En común Digamos Hasta que Dios Dijo Venga Necesito Docente Por allá Ella fue La primera Gran campeona Del tenis De Mar del Plata Perdida Olvidada Nunca hay un torneo Nunca hay un premio Con seguridad Entre 1928 y 1932 Está registrado Pero Creemos que hay Algo más Que hay que buscar La foto es en el paseo General Paz Donde estaban las canchas Ahí la tenemos Esa foto En la que está Coloreada Salió publicada En blanco y negro Por supuesto En el diario La Capital En una nota Bastante extensa En sociales Sigamos Por favor Y ahí la tenemos Ella tenía Su cochecito De la época Parece que Era bastante Independiente En algunas cosas Sigamos Estas son las canchas Donde ellos jugaban El hermoso Paseo General Paz Que solo lo tenemos En el recuerdo Y estas canchas En realidad Eran Del Club Mar del Plata Del Club Mar del Plata Que tenía su sede Que se Prendió fuego O la prendieron fuego En el año 61 Que estaba en Luro Y la costa Digamos Y el bulevar Entonces Ellos se los arrendaban Al Mar del Plata La un tenis Sigamos Estas son Algunas actividades Que hizo Aristides Organizador de campeonatos Marplatenses Y semanas deportivas Hay que aclararlo Que era esto Que es un poco Lo que yo les decía 25 de mayo 9 de julio Para la primavera Se hacían cosas Que desde la municipalidad Se organizaban Pero La municipalidad Nombraba Estos están Los boletines oficiales De Mar del Plata Nombraba una comisión A veces 6, 7, 10 personas Para organizar Todo eso Y en la mayoría De esos años Aristides Hernández Era uno De los convocados Para organizar También está registrado Porque gracias a Dios Salían las crónicas Y colocaban A los que Fiscalizaban Esas competencias Por eso sabemos Que también fue Juez de atletismo En las décadas Del 20 y 30 Fue el secretario De la comisión De tenis Del piso de deportes El piso de deportes Es de los años Ahí 42, 43 Y había una comisión De tenis En el gimnasio Número 2 Que hoy lleva El nombre Del emérito Profesor Román En ese Ahí Se Hacía Hockey Sobre ruedas Básquetbol Patinaje Y se Colocaba Digamos Se marcaba Una Cancha de tenis Está considerada La primer Cancha de tenis Cubierta Que hubo en el país Y el Piso de deportes Venido a menos Con los años Este Ahora Se lo ha Este Tratado de mejorar Bastante Pero en esa época Era de los mejorcitos Que podía ofrecer El país Fue fundador De la asociación Marplatense De educación Física En 1945 Ocupó Uno De los cargos En la comisión Directiva Estaba Román Estaba El profesor Conte Y a otras Personalidades De esa época Fue miembro De la primera Dirección Municipal De educación Física Esto se crea Por una Ordenanza Y Era un grupo Colegiado Hubo Hubo una asamblea Y las Entidades Deportivas Eligieron No me acuerdo Si tres o cuatro Miembros Que representaban Esos grupos Y luego El intendente Eligió Tres o cuatro Personas más Y esos conformaron La primera Dirección Municipal De educación Física Entre ellos Estaba Como representante De la educación Física Estaba Aristides Y estaba Polet Que había sido El primer Ciclista Olímpico De la era De comité Olímpico Argentino En 1924 Ya sabemos Que hubo Otro marplatense Que fue en 1900 El primer Olímpico Argentino Pero bueno Estaba allí Estaba Pauletti Que fue una figura Que bueno Habría que Hacer algún día Un trabajo Similar a este Porque fue grandioso También Las cosas que hizo Ese hombre Está perdido En la noche De los tiempos Y En 1982 La municipalidad De Mar del Plata Le entregó La medalla Al mérito La medalla Al mérito Se sigue haciendo Lleva el nombre Del profesor Justo Ernesto Román Lleva más de Cuarenta y pico De años Que se entrega Y En el año 82 La recibió Aristides Esta foto Es de los tiempos En que Se inauguró La primer pista De 400 metros Reglamentaria En Mar del Plata Año 73 ¿A qué viene? Aristides Integró una comisión Asesora Municipal De Deportes Que presidía El general Jorge Bucherí Y que A la par De comerse Cada tanto Un lindo Asadito En el parque De deportes Pensaban En función Del deporte Y se les ocurrió De que Mar del Plata Tenía que tener Una pista sintética Y por lo tanto Se logró Llamar Un concurso Pero no se presentó Nadie Para construirla Piensen Que en el año 73 Recién En el 71 Los Juegos Panamericanos De Cali Tuvieron Pista sintética Y los Juegos Olímpicos Habían que ir Al 68 En México Es decir Tuvimos mala suerte Porque pudimos Haber tenido En el 73 La mejor pista Del mundo En esos tiempos Pero bueno Como les falló La pista Esa Llamaron Inmediatamente Para una pista De tipo convencional Y esa es la pista Y es un Es un ícono También De 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 la historia Deportiva Porque esta pista En el mismo momento Que comienza Permitió realizar Campeonatos nacionales Y movilizó todo Fue El comienzo De la era de oro Del atletismo De Mar del Plata Que no está actual Sino En los años 80 Cuando había Una gran cantidad De atletas De talentos Que no llegaron Más lejos Porque en aquella época No había sponsor No había nada Pero esa es la verdadera Época de oro Pero Gracias ahí A que comenzó De esa manera El atletismo Podemos decir Que después llegamos A tener los Juegos Panamericanos Del 95 Sigamos Vamos a ir A otras De las facetas Del folclore A él le gustaba Le encantaba Ir A otras ciudades A dar Clases de danza Folclóricas Esa es una foto Por ejemplo De un diario No sé si De Catamarca Él recorrió Todo el mundo Va a todo el mundo Toda la Argentina ¿No? En 1950 Había fundado Una agrupación Tradicionalista La Posta Y Juan Guerra Que ya lo habíamos nombrado ¿Qué dice? Dice Su versación En cuestiones tradicionalistas Es amplia y profunda Haciendo de él Un hombre de consulta Y de autorizada opinión Estas son palabras De Aristides Dice Confieso que la escuela Del Fogón Fue la que más Me ha dejado grabado Los relatos De los mayores Sobre las diferentes Actividades De trabajo Los dichos Los refrajes Cuentos de aparecidos Cuentos fantásticos Y mi vecina criolla De muchas décadas Tradicionales atrás La escuela Del Fogón Me permitió conocer La profundidad De nuestra Pampa Argentina Esta foto También es importante Es el aniversario De la agrupación Tradicionalista El Seigo Los que Peinan canas Recordarán Lo que fue El Seigo Está tomada En la estancia El Casal El dueño De la estancia Es el segundo Desde la izquierda Es el señor Félix Sola Para los jóvenes No les dirá nada Pero Félix Sola Con Machinand y Arena Eran los dueños Del Casino De Mar del Plata De la Unión Cutsal Argentina Que durante varios años Cuando se abre El Casino Ellos Lo regenteaban Y Fue Una Digamos Una empresa Que Donó Muchísimas cosas Muchísimas cosas Ha donado A la ciudad Y fue importante En su momento Ahora Al lado de él Hay un gran político Marplatense Don Rufino Inta Intendente De Mar del Plata A su Digamos Detrás Lo vemos Aristides Allá Como en segundo plano Como el príncipe Felipe Con la reina Y la reina Sería Pichina Hernández Que fue todo Un símbolo En la agrupación Tradicionalista El Seibo Y me detengo En el señor Que está al lado De ella Que es otro grande De la política De nuestra ciudad Que es el El ex intendente Bronsini ¿A qué quiero llegar Con esta foto? Los asados Por algo se hacían Toda esa gente Que vemos Alrededor O dando vueltas En torno A nuestro amigo Aristides Era la que Posibilitaba Conseguir Muchísimas cosas Sigamos Allí lo vemos Un poquito En el ocaso De sus vidas Está el matrimonio Con las danzas Folclóricas Que fueron su pasión Sigui por favor Aristides Fue integrante De la comisión Del museo Tradicionalista Hernández En La Laguna Que fue creada En 1960 Fue creado En el museo ¿No? Sí, por favor Hernández También formó Parte de la comisión Pro Monumento Al Gaucho Inaugurado En 1960 Después de Diría Más de décadas De lucha Para poder hacerlo Estas fotos También es interesante Porque lo vemos En el año Que se funda Es decir Ese Que es el que Está a la derecha Es Aristides Hernández En 1922 En la Rambla De Mar del Plata Creo que Uno de ellos Los que está Es en el hermano Creo, ¿no? Pero bueno Ahí está Era tradicional Sacarse fotos En la Rambla En esos años ¿No? O siempre Pasemos a otra Allí está Con su esposa Esto es en el año 29 Y lo de siempre ¿No? La pinta La ropa Era una persona Muy culta Yo lo conocí Precisamente Por la Familiaridad Que tengo Con esta Con Graciela Y su familia Y verdaderamente Daba gusto Uno se trenzaba En una conversación Con él Y se le podía Venir la noche Por favor Esta también Marca algo De los contactos La primer mujer Viendolo De la izquierda Vos decís Que es la tía Muñeca Y la segunda ¿Quién es? La segunda Es la esposa De Aristides Ahí lo ven Aristides Es inconfundible Y el otro Uno de los personajes Que está allí Es el Que llegó a ser El 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 almirante Amadón Era ¿No? Anadón El almirante Anadón ¿De dónde Lo conocía? Lo conocía De la Marina Porque vino A Mar del Plata Y era el jefe De la base De ahí empezó Su amistad Ahora Anadón Llegó a ser Ministro de Relaciones Exteriores Del país Fue No era La palabra Gobernador Era como En En el sur En Ushuaia Este Antes del nacimiento Digamos De De los Territorios ¿No? Y Y bueno Esa era La gente Que él conocía Y por eso Conseguía Tantas cosas Por favor Aquí lo vemos Este Ha recibido Alguna Algún premio Aquí está La señora Este La que está A la derecha Con el matrimonio Por favor Aquí con el 75 aniversario De la escuela Número 5 Él fue 34 años El director Y estaba Ahí Era El gran El gran Mimado Seguí por favor Este es el También Es en la calle Un acto Y Acá la El 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 Estir 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 Hernández Acá en el Club Defensor De Belgrano Creo que se llama Esto fue En 1996 Nos estamos Acercando ya Al final De la historia Por favor Bueno Esto es un Templo del Deporte Hoy sería la Catedral Del Atletismo Argentino Porque ya no existe La vieja Catedral Que era Jeva Y en este Lugar Está el Instituto Superior De Formación Técnica Docente Cuyos Alumnos Nos han Prestigiado Con venir También A escuchar Esta Esta Charlita En el 2006 Se le puso El nombre De Aristides Hernández A este Instituto Que Realiza Muchas de Sus Actividades En este Lugar Allí lo Tenemos En sus Años Esto es En el Diario La Capital En una De las Últimas Notas Que se Le han Hecho Por favor Aristides Y sus Sobrinos Nietos Alejandro y Fernando En el Momento De sus Bodas De oro Matrimoniales 1974 Y esto Son unas Palabras Que Están Reflejadas En uno De los Diarios Prácticamente Dijo Lo Mismo En la Capital Y en el Atlántico Que le hicieron Unas Notas En ese Momento Y dice Soy Soy una Persona Feliz Porque Nunca He Trabajado Sino Que Durante 62 Años Me He Recreado Con El Ejercicio De la Docencia Silvano Arístides Hernández Un poco En el Final De su Vida Una Personalidad Marplatense Espero Que Les Haya Gustado Bueno Magnífico Muchas Gracias Qué precedentes Tuvimos Para empezar ¿No? Bueno Es importante Eso que dijeron Para la gente Por ahí más joven Esa foto que mostró Con la gente más humilde Y Arístides Lo que es Desprenderse Saber que El que tenía El conocimiento Y las formas De mostrarlo Era el otro Y nunca hubo Celos Por menos Que supamos Eso es importante No tener esos celos Muchas Muchas gracias A todos Les voy a dar La Les voy a dar Las palabras De Despedida Así que Muchísimas gracias Una vez más Muchísimas gracias Bueno Nada más que Agradecer Al profesor Y le vuelvo a pedir Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Profesor Por traernos La historia De Mañarol La importancia De Arístides Luis Hernández En la ciudad Un hombre Inquieto Sin duda Y con muchos sueños Y bueno Eso es lo que Uno rescata De esto Agradecer a los alumnos Sé que están Con los tiempos justos Y tienen que seguir Pero bueno Muchas gracias Por su presencia Aquí Agradecer La presencia También ilustre De varios Ex presidentes Como en el caso De Jorge Giri De Emilio Tronfetti De Jorge Fernández Que se han acercado Gracias a Rubén Ferretti Por su iniciativa Porque también A través de esto Es un poquito Recrear Nuestros inicios Y me parece Que esto Tenemos que seguir Trabajando en ese sentido Para recopilar Todos estos datos De nuestra historia Y en algún momento Por qué no Llegar a un libro De Peñarol Que me parece Que nos merecemos Por la rica historia Que tenemos Y hay tantas historias Para contar Y por suerte Tenemos mucha gente Que puede aportar Muchísimas cosas A esa historia Para los chicos Lo que sí Siempre dediquen tiempo A escuchar a sus mayores Porque eso es parte De su historia Y nadie Va a llenar Esa historia Que es particular De cada uno Entonces Dediquen el tiempo Escuchen a sus mayores Que es El camino Para que uno Llega hasta aquí Siempre está nutrido De todas esas historias Que son tan ricas Y esta gente Que con tanto sueño Hoy hace De este club Tan importante Así que Nada Gracias Nuevamente Lo ven Yo creo Que un acto Como esto Uno pone a veces Emoción En la búsqueda De los datos Pero es como Que hoy Estamos reviviendo A esos 35 Fundadores Le hemos dado Vida Están acá Seguramente Que están acá Que grande Rodri